Lucas 21 29 33 en este viernes viernes mariano porque en este 27 de noviembre tenemos la vocación de maría santísima en la medalla milagrosa acompáñenos amigos hemos llegado ya el viernes 27 de noviembre y hoy la iglesia se celebra esta vocación de la medalla milagrosa también a esta santa laburé que 190 años de sus apariciones celebramos hoy donde se le motiva a promover esta vocación de la medalla milagrosa bueno un abrazo a todas las comunidades que celebran esta vocación y todos los enamorados que debemos ser de maría santísima vamos al texto de hoy en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos esta comparación fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando ven que empiezan a dar fruto saben que ya está cerca el verano así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho sepan que el reino de dios está cerca yo les aseguro que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno pasarán el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse cuando vean que la higuera cuando vean que empiece a dar frutos ustedes ya saben que es el verano así también cuando vean que sucedan estas cosas que les he dicho el reino de dios está cerca aquí hay siempre un tema muy interesante jesús habla en otro momento el reino de dios ya está entre ustedes dónde está queremos verlo pero ese reino de dios hemos entendido que es jesucristo él es el reino y fíjese por algo muy curioso y muy claro muy evidente muy ostensible resulta que jesús siempre predicó el reino pero cuando jesús se muere resucita y asciende a los cielos los apóstoles ya no predican el reino predican a jesús porque él es el reino la predicación hacia jesucristo ese reino ya está presente si ya está presente podríamos preguntar por qué hay maldad porque hay guerras porque hay pecado porque hay odio porque hay guerras jesús dice que ya está presente pero está presente nos ha explicado hoy la teología con un término pues que no es muy usual escucharlo que es incoado el reino de dios está incoado quiere decir está presente pero va creciendo poco a poco no está todavía en su plenitud va a estar en su plenitud cuando venga jesús en su segunda venida y ahí si el bien esté por encima de todo lo que sea mal y se va a instaurar el bien pero mientras eso llegue usted y yo cuando hacemos el bien cuando perdonamos cuando vencemos el odio cuando vencemos la envidia cuando superamos la depresión estamos construyendo el reino hoy nosotros como discípulos de cristo tenemos que predicarlo a él pero también construir todo aquello que él nos enseñó la armonía la reconciliación la paz seamos pues como lo dijo san juan pablo segundo artesanos de la paz televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks chau